Hola Corianca, ¿cómo estás preciosa? Mal Pau Me ha dejado el novio ¿Por qué estás mal Corianca? ¿Corianca? Me ha dejado el novio No, en serio, ¿cómo es posible que una señorita tan hermosa como tú te deje el novio, eh? Eso está muy mal Pues no lo sabemos, aún lo estamos intentando averiguar ¿Sabías que los hombres son una basura? Sí Sí, son unas mierdas No son como yo Yo soy una persona que respeta mucho a una dama Y que le daría mucho amor Y más si eres tú Espera, espera, ¿tú no eres Maluma? ¿Qué dices? ¿No, Maluma? ¿Tú eres Maluma? ¿Maluma quieres ser mi amigo? Ahí te he hecho Maluma Mira, rara Gracias a la gente Ah, Jen Balvin Hola, señorita ¿Qué mierda es eso? ¿What the fuck? Nos vemos pronto ¿Ok? Es Jen Balvin, ¿no? Me pareció una... Hijo de puta Ya no quiero entrar a un menge Concha de tu madre Hola ¿Naroa, Naroa, eres tú, Naroa? ¿Eh? ¿No somos Naroa? No ¿No eres tú? No No, no, Naroa, tú, la de lentes No soy ¿Tú eres? No, la de rojito, la de rojito, la de rojito ¿Naroa? ¿Te acuerdas de mí? No, no ¿Te acuerdas de mí? No soy Naroa ¿Cómo que no eres Naroa? ¿Si eres Naroa? No soy Naroa Naroa, no me traes... No No, si eres, si ¡Manolo! Te extraño demasiado, señor Manolo, cortate que es mi mujer Manolo, cortate ¿Qué son las novias? Es que pago en el... Eso no me lo esperaba, viejo Acabo de ver algo muy impresionante, señorita ¿Puedes creer que una señorita se dio un beso con otra señorita? No estarás haciendo directo, ¿no? Sí, estoy en directo Pues tómame Ya sé qué significa Manolo Manolo significa mano, ¿verdad? Sí Mucho gusto, me llamo Alexis Es un gusto conocer a una señorita como tú, ¿eh? ¿Qué cosa? Me llamo Laura, mucho gusto Es un gusto, es un placer, Lara Ey, eres una soñadora, parece Laura, Laura ¿Cómo? Lau Lau Da Laula Laula, es un hermoso nombre, ¿eh? Oye, por cierto, ¿por qué tienes la palabra soñar atrás? Porque me lo regaló mi tía y no funciona ¿Te gusta soñar? Sí ¿Tú crees que algún día puedas soñar un futuro conmigo? No Eh, ya no quiero conquistar Más despacio, velocista Vamos a ir con calma, gente No, a mí es Spring Kevin No, 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 no No me jodas, ¿quién es esa señorita hermosa que está ahí? Está muy hermosa, señorita Está muy preciosa, en serio Eh, calva Hasta calva se te ve hermosa Oye, caña ¿Tu tío te lastimó el tímpano? Confirma esa nota Mi tío no me ha lastimado el tímpano Malastimó el culo ¿Qué es lo que, gallo loco? Amigo, amigo, puta madre de Dios Cántame, cántame, por favor No me cambies No me cambies Somos una familia feliz Con un fuerte abrazo Un beso te diré Mi cariño es para ti Coincidimos bastante, eh Tenemos la misma química El mismo autotune acá en la garganta Señorita, solo te pido que no me cambies, por favor ¿Sabes por qué? Y aparte que eres hermosa Es muy difícil estar acá al rato poniéndole recaptcha Sí Porfa, no me cambies Todo me pasa Es muy feo Ok Pero dime, ¿de dónde eres? Bueno, yo soy de Colombia ¿De dónde eres tú? Colombia De México Ah, mexicana Sí, mexicana Parece que cantas muy hermosa, eh Gracias ¿Puedes cantarme un temita? No sé cantar Te escuché cantando cuando inicié Pero nadie me escuchaba Sí, canta muy hermoso Gracias Mira, yo canto primero y tú luego cantas, ¿te parece? No Ahí va Niña bonita, sonrisa de princesa Que es una obra maestra de los pies a la cabeza Y si quisiera que tú seas el amor de mi vida Lo tendrías que aceptar Porque te amo demasiado, señorita hermosa Grabo Si te vuelvo a encontrarte, canto Ok, bye No puedo... Hola, señoritas, ¿cómo están? Hola, señoritas, ¿cómo están? Hola, señoritas, ¿cómo están? Pacha Mucho gusto, la verdad Encontrarme con señoritas como ustedes Qué cool Me llamo Alexis Un gusto Yo me llamo Valeria Un gusto, Valeria Sara, Sara, Sara Un gusto, Sarita Les puedo hacer una pregunta No, Sara y ya Les puedo hacer una pregunta ¿Cuántos años tienen? Yo Yo tengo 17 Ella es menor que yo Sí, 17 ¿Y de dónde eres? De Venezuela Ojito, ¿sabes de dónde soy yo? No Soy de Perú Iba a decir Chile, te lo juro Ustedes están en Venezuela Pero están viviendo exactamente en Venezuela o en Perú No, en Venezuela Ya Eso es lo que voy a hacer ¿Qué es lo que es, bebecita? ¿Tú eres venezolana? No, soy peruana Me cagaste la concha de tu hermana Señorita, ¿cuántos años tienes, mi amor? 16 Oye Quiero que ya estuviste en TikTok, creo Yo soy TikTok, amiga Te equivocas O sea, no te quedes bien, peruano